La era online, estamos inmersos en un mundo en el que todo es online, dentro del periodismo, dentro de la educación, dentro de las propias relaciones humanas. Es ya un presente, desde luego un futuro que no sabemos exactamente dónde nos lleva, pero para eso tenemos aquí hoy al profesor Germán Ruy Pérez. El profesor Germán Ruy Pérez lo es en la UNED de Filología Alemana, pero también es un grandísimo conocedor de todas las nuevas tecnologías. Bienvenido. Hola. Hablamos de la era online, pero cuando hablamos de esto, en realidad, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos en concreto a lo que ha supuesto la implantación que se llamó entonces la World Wide Web, la telaraña mundial, que ahora la conocemos como la Web, y que es lo que ha invadido todo el mundo de Internet. Es decir, que cuando se habla de Internet se habla sobre todo de la Web, que surgió ya a finales del siglo XX, con Mosaic, que algunos se acordarán que era el navegador de la Web, que luego vino Netscape, algunos de los históricos a lo mejor se acuerdan, y luego fue Explorer, y ahora ya es Firefox, los más conocidos. Eso es el gran impulsor de esta nueva era web. Todo lo que es la era web, la era online, desde luego tiene relación con muchísimas cosas, porque es como un gran contenedor que nos sirve para muchas áreas del conocimiento, también del divertimento, por supuesto, de las artes, de las ciencias. Pues sí, realmente ha sido un campo que ha contaminado, en el buen sentido de la palabra, muchas áreas de nuestro ámbito en general, en el ámbito educativo, en el día a día. Nadie pensó, por ejemplo, que la socialización iba a ser más intensa a través de la Web que en los medios convencionales físicos, y todo ello va avanzando a unas velocidades realmente impresionantes, y repito, está afectando a muchas áreas. Hasta semánticamente hay que detenerse un momento, porque hablamos de exploradores, y claro, ese concepto de explorar, ese concepto también de red de caminos, pero multiplicados por miles, millones, esto es lo que verdaderamente tenemos que interiorizar, a veces no lo hacemos, sobre todo ciertas generaciones. Claro, o sea, lo primero que llama la atención es la explosión de información, es decir, que nosotros realmente lo que hacemos es navegar, pero navegar muchas veces en alta mar, sin saber ni dónde está el norte, ni el sur, ni el este, ni el oeste. Es navegar en un gran flujo de información, y ese es uno de los grandes problemas del internauta, que muchas veces no sabe ni por dónde empezar a buscar la información, ni dónde está, etc. Y esa burbuja, una gran burbuja de información, donde ya estamos inmersos, y además, curiosamente, donde esa información, por así decirlo, virtual, que no está físicamente en ninguna parte, sino que está en unos ordenadores repartidos por todo el mundo, al final, es ahora el primer contacto que tiene información con las generaciones jóvenes, y no con las bibliotecas físicas, no con la información física. Un joven ahora tiene antes un contacto con un diccionario enciclopédico, tipo la Wikipedia, antes que con una enciclopédia británica en modo libro. Es decir, que toda esa gran información ahora mismo ya es virtual, pero que está ahí. Hablamos, por tanto, de información, de miles, millones de datos que están ahí, en ese contenedor, y vamos a detenernos, aunque luego hablaremos de informática en general, y de nuevos avances, pero sí me gustaría dedicar unos minutos a hablar de educación y de proyectos también. Proyectos que coordina el profesor Ruy Pérez, avalados por la UNED y por otras universidades. Entonces, proyectos de formación, además, relacionados con lenguas modernas. Y a mí me gustaría, primero, que nos hablara de estos dos proyectos. Son dos, en este caso hablamos del proyecto SIGAL y también del proyecto L3TASC. Uno es un proyecto con universidades alemanas, otro con una universidad austriaca, la Universidad de Viena. Pero, en cualquier caso, son proyectos paralelos, son proyectos que nos van a ayudar. ¿A qué? Pues son proyectos que lo que tratan, en definitiva, es impulsar el uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de las lenguas, de las diferentes lenguas de Unión Europea, pero también otras lenguas, y también utilizar los grandes recursos que ofrece Internet para fomentar ese aprendizaje de lenguas, facilitar. Facilitar con lenguas europeas, estábamos diciendo, pero también con otras lenguas, porque en este proyecto entran países muy diferentes, como puede ser China, por ejemplo. Sí, en el proyecto emblemático ahora y de mayor importancia, L3TASC, coordinado por la Universidad de Viena, cuyo origen fue la Universidad de Alicante, a través de Claudio Grunpel, y también en la Universidad de Barcelona, Javier Ordunia, y en este es precisamente donde hay un contacto más directo con un socio chino y diferentes universidades, donde tenemos que superar también esas barreras interculturales muy grandes, y aparte de ellas también el uso de Internet, porque no todos los programas que funcionan en el mundo occidental funcionan allí sin problema alguno, me refiero a problemas como Skype y alguna serie de problemas, ya sabemos, porque en China Internet parece que es otro mundo. Cuando hablamos además de educación vía online y de mejorar los programas y de que sea una herramienta que nos ayude y mucho a la enseñanza de lenguas, luego hablaremos también de una relación que tienen también con Tandem, y explicaremos lo que es Tandem, pero supongo que en Europa será más fácil unificar todos esos criterios, aunque también habrá diferencias interculturales, pero con países como China u otros la dificultad se aumenta y mucho. Sí, la dificultad es grande. Nosotros aquí en este proyecto L3TASC funcionamos con algo de ventaja, porque son chinos que quieren aprender español, y están aprendiendo español, y por parte de los estudiantes españoles son estudiantes españoles que quieren aprender chinos, los famosos Tandem nativos de diferentes lenguas. Los famosos Tandem, pero quizá algunos de nuestros oyentes no sepan exactamente, si saben a lo mejor lo que es un Tandem como bicicleta en la que van dos, pero si lo explicamos mejor para que todo el mundo conozca, ¿qué sistema es este de Tandem? El sistema de Tandem es un sistema de intercambio de lenguas entre nativos, es decir, que un estudiante nativo de una lengua se sienta delante de otro estudiante nativo de una lengua diferente, y donde la lengua extranjera de cada uno que quiera aprender es la nativa del otro, de tal manera que lo que hacen es, con mucha frecuencia, alternar la lengua. En un momento habla uno la lengua nativa, que es la que la otra persona, el interlocutor, quiere aprender, y luego en otro momento el otro interlocutor habla en su lengua nativa, que es la extranjera que quiere aprender el primero. Y en estos proyectos de los que estábamos hablando, tanto L3TASC como SIGAL, ¿son proyectos en los que Tandem y este sistema es el que se utiliza? Sí, es curioso porque está consolidado ya bastante en muchos países de la Unión Europea, y ya se conoce como un sistema de aprendizaje bastante económico, dado que uno no paga honorarios, sino que lo que hace es un trueque de clase de lengua, y en el caso, por ejemplo, de SIGAL, que es más dedicado al tema de producción de materiales, pues estamos produciendo materiales didácticos específicos para diferentes niveles y diferentes lenguas para ese tipo de estudiante-profesor o profesor-estudiante. Es decir, que si tenemos un Tandem de estudiante español-nativo-estudiante alemán-nativo y quieren aprender las dos lenguas, alemán y español como lengua extranjera, pues nosotros lo que hacemos es que estamos desarrollando unas hojas didácticas y unos materiales para facilitar la tarea. Por tanto, entiendo que todos estos materiales, que son absolutamente necesarios para desarrollar cualquier tipo de programa para aprendizaje de lenguas, se unen, por otro lado, con estos caminos, este camino de ida y vuelta, en este caso, porque Tandem lo que tiene son dos alumnos que quieren aprender el idioma del otro en dos puntos geográficos totalmente diferentes. Claro. Esa es la dificultad añadida y el reto añadido. Aquí jugamos con una gran ventaja y es que estamos funcionando con la coordinación de profesores en cada sitio diferente que son los que coordinan estos Tandems y que son nuestros primeros interlocutores y ellos son a la vez los multiplicadores de este proyecto. De estos proyectos, porque nos dos estamos trabajando en Tandem, aunque, repito, el del L3TAR más en el campo de la investigación y en el SIGAL más en producción didáctica, de materiales didácticos. Y, por tanto, nos podemos encontrar, profesor Ruy Pérez, que tengamos al profesor en un sitio, un alumno en otro sitio, otro alumno en otro sitio y los materiales como nexo de conducción. Sí, son modelos de aprendizaje impensables hace poco. Los alumnos no se conocen entre sí, los profesores tampoco se conocen entre sí y solamente los coordinadores del proyecto, que no todos los integrantes del proyecto, nos reunimos de vez en cuando, una vez o dos veces al año, un poquito para avanzar en lo que es el desarrollo del proyecto. Pero, con la videoconferencia que hoy día se establece por Internet o con programas con Ubu, Skype, que están al alcance de cualquiera, los alumnos y los profesores no necesitan más para conocer al otro. Y para aprender una lengua donde, sobre todo, la parte fonética y lo que es el lenguaje corporal desempeña un papel importante, pero está en un segundo plano, realmente está esto garantizado. Y, además, es curioso que el intercambio, llegan a un intercambio personal que va más allá de lo que es la clase. Es decir, es un cómplice. Es que hay que pensar, el interlocutor que tiene a la otra parte, que lo ve a través de la videoconferencia por Internet, pues es realmente su profesora y, a la vez, su estudiante. Y, entonces, esto crea unos lazos afectivos muy curiosos que hace años eran impensables. No se conocen, repito. Es curioso y aquí, como reflexión, casi sería hacer un análisis hasta psicológico, porque uno se tiene que colocar en dos papeles y esto, a veces, es difícil en el papel de alumno y en el de profesor a la vez. Sin embargo, estos proyectos cada vez tienen más desarrollo, cada vez mayor número de universidades están implicadas porque ven que es no solamente el futuro, es que ya es el presente. Claro, es el presente y, sobre todo, se adapta a estas nuevas maneras de aprender. Para los antiguos que no hemos tenido Internet desde el primer día, pues una videoconferencia vía Skype, pues es tan normal como una llamada telefónica, pues hace 10 o 15 años. Es decir, que eso no tiene nada de novedoso. Y no tiene nada de novedoso, incluso, por ejemplo, cuando estamos utilizando, ya en otras frases, pues programas como el que ha tenido aquí, Tanta Aceptación España, con el WhatsApp. Es decir, que incluso entre los alumnos establecer estos tándem que continúa la mera videoconferencia y que sea también con esa expresión escrita rápida vía con el WhatsApp. Y todo esto es un nuevo mundo de la comunicación donde para nosotros, los profesores de lengua, nos ha facilitado mucho. Porque hay que pensar que hace 30 años el ejercitar una lengua prácticamente suponía hacer un traslado, especialmente en verano, una gran inversión, etc. Ahora mismo, pues con la videoconferencia, un grupo tándem, unos materiales didácticos elaborados, gracias a la subvención del Long Life Learning Program de la Unión Europea, tienen ahí todo y no se tienen que mover ni de su casa. De todas las maneras, profesor Ruy Pérez, desde aquí también invitamos a que la gente se mueva y conozca in situ, porque como hemos dicho muchas veces en otros programas, bueno, pues siempre el acercamiento humano y el ver cómo funciona un país, pues tampoco está mal, una vez que ya has aprendido con este método, por lo menos el idioma, suficientemente para poder, además, intercambiar, intercambiar opiniones y aprender cada vez más cuando estás en el país. No obstante, vemos que en el estudio de las lenguas es importantísimo, pero si hacemos y extrapolamos esto, pues a la educación en general, ¿también es efectivo? Sí, las lenguas han sido históricamente uno de los campos más afectados por las nuevas tecnologías dentro del campo de la educación, es decir, que muchas veces se tiende a pensar, pues bueno, cuando vino el ordenador afectó sobre todo las ciencias denominadas duras, de matemáticas, física y química. Curiosamente, las lenguas han utilizado nuevas tecnologías desde el primer día. Pensemos en laboratorio de idiomas, cuando eso se consideraba una inversión tecnológica, con el magnetófono, el vídeo, etcétera, etcétera. Y ahora, en este campo de Internet, también han sido pioneros en integración de todo lo que es la web y todo lo que son estas nuevas maneras de comunicar. Hay que pensar que el gran salto en la enseñanza de lenguas ha sido, sobre todo, cuando la web no ha sido solamente una fuente de recursos, que es muy importante, porque es una ventana al país sobre el que estoy aprendiendo, sino solamente de comunicación y de oportunidades de comunicarse y de ejercitar, que no hace falta que me desplace, que también me voy a desplazar porque una cosa no sustituyo a la otra, pero que tengo ahí unas oportunidades de comunicación que antes eran impensables y que valían una gran cantidad de dinero y de esfuerzo porque sabía que desplazarse físicamente. Y estamos hablando de estos proyectos entre universidades importantísimos, donde, por supuesto, también está la UNED, pero también me gustaría dedicar unos minutos a hablar de ferias, ferias en las que el profesor Germán Ruy Pérez ha estado recientemente y de las que nos va a traer todas las novedades, porque la revolución online se ha hecho ya, se está haciendo, ¿nos queda mucho por ver? La revolución online ahora mismo está, pienso que todavía, en una fase inicial. Realmente a los que nos dedicamos a esto nos está desbordando. Lo acabamos de ver ahora hace pocas semanas en Londres, en el BET, que es la feria de informática educativa más importante del mundo, sobre todo para secundaria, y además yo creo que debería ser visita obligada de todos los que nos dedicamos a ello. También en Alemania, en Karlsruhe, el Dernstech, recientemente, para formación online universitaria. Y ahí es donde vemos que constatamos o apreciamos, eso es una percepción personal después de visitarla durante muchos años, la educación online está totalmente consolidada. Todos somos conscientes de que además el estudiante tiene una gran valoración por el online, muchísimo más alta que la del profesor, que es el estudiante el que más presiona para que se le dé todo online y menos presencia física y asistir a clase. Y luego también hay que pensar que estamos en un momento donde hay una eclosión de muchas tecnologías que no se están implantando por la crisis económica. A mí me gustaría detenerme aunque sea un minuto en estas tecnologías, porque verdaderamente, claro, las tecnologías requieren inversión, eso está claro, la crisis está ahí, pero si ya está la idea, si ya está el concepto, si ya está casi el prototipo, bueno, lo demás es cuestión de dinero, pero llegará, llegará y además cuando pueda ser, llegará muy rápido. Sí, ahora mismo hay tecnologías realmente baratas, como puede ser la realidad aumentada, que en el campo de la educación puede ser realmente rompedora y que no se está implantando lo que uno podría esperar, pues porque hay una crisis económica y no hay suficientes recursos, sobre todo para desarrollar, y luego también por la capacidad de asimilación de la persona humana de asimilar tanta tecnología. Brevemente, ¿qué es la realidad aumentada? Bueno, la realidad aumentada supone una mezcla de lo que es la realidad física, a la cual se superpone una realidad que puede ser de lo que puedo ver yo en una pantalla. Por ejemplo, realidad aumentada a través de un teléfono inteligente con cámara, supone que yo con ese teléfono lo puedo dirigir ahora mismo a un edificio o estar en una ciudad, dirijo un edificio y entonces, a través de la cámara, veo no solamente el edificio, sino que veo superpuesta, por ejemplo, las entradas de la Wikipedia e información sobre ese edificio que estoy viendo. Hasta creo que se puede ver, recuerdo, en una visita por Madrid, precisamente con teléfono en mano y con realidad aumentada, que se podía ver en los sitios donde ahora hay determinado monumento o simplemente una casa, lo que había antes. Claro. Curiosamente, la realidad aumentada está implantada ya desde hace años y hay aplicaciones, por ejemplo, para guías turísticas, donde ya no hace falta comprarse una guía turística a un insito ni estar ojeando, es decir, ir con ese teléfono, que además estará incorporado a lo que podrían ser las gafas de realidad aumentada, que las que ha sacado Google ya hace un par de años y que terminarán siendo lentillas, donde yo puedo estar mirando un edificio y no solamente eso, se me puede superponer otro tipo de información, por ejemplo, idealista.com, una inmobiliaria española, yo puedo pasear por las calles de cualquier ciudad española, enfocándole con la cámara, pues me aparecen sobre la cámara, identificados en la fachada, qué edificios tienen, pisos o locales en alquiler o en venta. ¿Es ciencia ficción pensar que alguna vez, y no muy lejano, cualquier alumno de secundaria o universitario podría estudiar prácticamente todos sus estudios desde su casa? Pues estamos por ese camino, aunque realmente estamos ante una nueva era, sin lugar a dudas. Pues muchísimas gracias, profesor Germán Ruy Pérez, seguiremos hablando de eras online y seguiremos hablando de futuros que ya son presentes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.